Contame lo tuyo, parecía en un momento que podía ser victoria, después no te pudiste defender de Mariano Pernia. No, no me pude defender. Fue una linda carrera, una buena mañana alargada, después una buena carrera con diferentes estrategias, porque Mariano viene utilizando más push que yo. Bueno, intentaremos ver cómo se nos da la segunda final. ¿Cómo fueron esos primeros metros donde hubo alguna fricción y finalmente pierde la cola Mariano? Sí, no estoy seguro que haya habido algún toque o no, quizás sí, pero no sentí nada en mi auto, sino que sentí que... Él decía que no, que lo perdió solo. Sí hubo alguna refriga, pero antes. Me parece que no, me parece que no hubo toque. Yo quedé muy encerrado entre las gomas y el auto de él, y él desliza y va hacia afuera y bueno, ahí pude agarrar la punta. ¿Y después sabías que sí iba a venir el producto de tener más botones de potencia? ¿Cómo lo ibas manejando desde arriba? Porque en un momento marcaste buena diferencia. Sí, marcamos diferencia porque usé push al principio para abrir esa diferencia y ver si se podía mantener. Mariano sin push, giraba a penita más rápido que yo y después con push era bastante más rápido, utilizó bastante más que yo también y bueno, eso hizo que nos termine pasando. Y uno empieza ya en ese momento a pensar en la segunda carrera que da más puntos, supongo. Sí, sí, nosotros estamos apuntando los cañones más a la segunda carrera que da más puntos. Intentaremos ganar o intentaremos terminar lo más adelante posible. Los Renault están muy firmes, pero vamos a intentar correrlos. Gracias, Julián. Hasta luego.